Pero es que si después de sesenta y pico de años viviendo aquí y Dios nos da la oportunidad de conseguir y de lo que conseguimos y tenemos, no de lo que nos sobra, porque no tiene razón de ser, sino de lo que tenemos, nosotros también compartimos. Y qué mejor que a instituciones que tienen su responsabilidad en generar personas, en reintegrarla a la sociedad. Y qué bueno y qué bien se siente uno con este legado. Y ojalá que los otros, ojalá que los tres o cuatro sigan ese ejemplo. Y lo hago de la manera más sencilla, reflejando en la mirada que es uno de los emblemas y gestos que tiene el ser humano que denota sinceridad. Lo estoy diciendo con una mirada tranquila, no por asuntos políticos ni demagogia. Lo hago porque me siento bien hacerlo y devolverle a un pueblo como Moca un poquititico de lo tanto que me ha dado. Bueno, pues nada, entonces el día 16. Ahí está, 16 de febrero, elecciones municipales para escoger alcalde, regidores, distritos municipales y vocales. En el caso nuestro en Moca, alcalde y regidores. En la boleta 6 del partido Moda, marque el recuadro, la foto con una raya, una equa o una cruz. La carita de Danilo Almanzar, el remeneo. El único de pelo blanco que está ahí. Y tendrán ustedes un representante genuino de la municipalidad que no los va a defraudar. Bueno, mucho éxito mi amigo y mi hermano. Este programa es suyo, cualquier tibia que usted tenga por ahí. La pasamos por aquí. Lo sabemos y usted desde ya puede decir que la comunicación tiene su representante en el Consejo Municipal. Así será, porque lo que está de moda no incomoda.